A raíz de denuncias anónimas, la policía de Colonia detuvo en un control de ruta a un hombre mayor de edad y con antecedentes, oriundo de Florencio Sánchez, a quien se le incautó 505 gramos de cocaína. Este hombre traía la droga desde Montevideo para abastecer unas 20 bocas de venta en Florencio Sánchez y Juan Lacaze. Conforme lo que me manifestó personalmente él y la información que surge del teléfono celular, que fue producto del análisis efectuado por los investigadores, se pudo determinar que efectivamente comercializaba sustancias de estupefacientes a muchos consumidores de ambas ciudades y por ese motivo llegó a un acuerdo con la Fiscalía, se le planteó la posibilidad de celebrar un proceso abreviado y se lo condenó por la señora juez de tercer turno, la doctora Núñez, juez letrada de Rosario, a la pena de cuatro años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. La fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas, confirmó que se continúa con la investigación, por lo que no se descartan más personas implicadas en la organización delictiva. Tenemos otros objetivos dentro de la investigación y como nos pasó con Murmullo, empezamos con 20 y terminamos con 80, así que digo, y con Maléfica, que también empezamos creo que con 15 o 20 y ya vamos 42, así que continuamos con la investigación, pero sin duda si viajaba a Montevideo y la traía de Montevideo, evidentemente alguien se la suministraba a Montevideo. Desde Colonia para VTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.